Que se vendió este JPG hecho en Paint por 762.000 dólares, que serían unos 605 Ethereum en la época. ¿Y qué pasa, Flamas? Soy Olmosman y en este vídeo vamos a ver los NFT y qué relación tienen con el criptoarte, porque es flipante. Una imagen JPG de un gato, de un perro, de todo el empatinete vale 200.000 dólares, qué locura que está. Así que bueno, vamos a ver qué son los NFTs, luego veremos dónde comprarlos, dónde venderlos, por si quieren ganar un dinerito. Y luego vamos a ver los NFTs más caros de toda la historia. Así que nada, nos vemos con el vídeo. NFT son las siglas de Non-Fungible Token y básicamente un NFT es un activo digital. Me explico de otra manera. Si yo cojo y compro un cuadro, un cuadro por ejemplo de Picasso y me gasto 5 millones, es muy fácil saber que es mío. Porque lo tengo aquí puesto, lo coloco aquí y yo lo puedo tocar, lo puedo sentir, lo puedo ver. Claro, si compras un cuadro por internet, un cuadro digital, ¿cómo sabes que es tuyo? Pues aquí es cuando entran los NFTs, que la mayoría de estos tokens utilizan los estándares de la red de una criptomoneda, generalmente es Ethereum y su cadena de bloques. ¿Por qué? Porque esto permite que sea más fácil operar, que sea más fácil comprar, vender, transferir estos activos digitales. Muchas empresas, como por ejemplo NBA, están creando sobres de cromos que son NFTs, porque tú lo compras y es tuyo y tienes como un código de verificación que es tuyo y de nadie más. Es tuyo ese sobre. Entonces tú vas en el sobre de NBA y te puedes leer Michael Jordan y ese Michael Jordan es tuyo, tienes ese cromo digital. Es como si te vas al kiosco, te compras un sobre de FIFA y te sale Cristiano Ronaldo y lo tienes en tus manos. Pues esto es lo mismo, pero comprándolo digitalmente. Y como digo, estos NFTs hay muchas páginas en donde comprarlos, NBA en su propia web, pero bueno, vamos a ver dónde comprar y vender estos NFTs. Realmente hay muchísimas webs para comprar y vender y transferir NFTs. Dos de las más potentes son OpenSea y Rarible. En nuestro caso vamos a utilizar OpenSea porque para mí es muchísimo más amplia, tiene muchísima más variedad. Como veis, aparte de CriptoArte tiene Virtual Worlds, cartas para tradear, también tiene coleccionables, deportes, utilidad. Una cosa que me llama bastante atención es los mundos virtuales, por ejemplo, DC Tralant. ¿Vale? En donde compras parcelitas que valen bastante, bastante dinero, ¿vale? Aquí como podéis ver, esta parcelita vale 13.500 de maná, que es otra criptomoneda. Que vale 7.048 dólares, ¿vale? Y esto la gente lo compra, ¿vale? Vamos a ver cuántas transacciones ha tenido. Esto ha tenido 83.708 transacciones. ¿Vale? Eso es una locura. Es una locura. Un ejemplo de CriptoArte son los CryptoPunks, que además es una colección, por así decirlo, ¿vale? Son 10.000 muñequitos de estos, en los que cada uno es distinto y pues tiene un valor, ¿vale? Como veis, hay miles y esto se vende muchísimo, ¿vale? Ya veremos más adelante cuál es el NFT más caro que se ha vendido. Otro ejemplo, ¿vale? Muy claro es los Tiberkong, por ejemplo. Que es exactamente lo mismo, pero con monos. Y tienen gorritos, tal, no sé qué. Y son unidades limitadas. Entonces yo quiero comprar este, ¿vale? Por ejemplo, lo quiero comprar y este tío ha ofrecido 90 dólares por esto. Y es suyo, lo compra y es suyo. Y ha ofrecido 90 dólares, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es crear mi propia colección, ¿vale? Que la he llamado CryptoFlame. Es tan fácil como crearte una cuenta en OpenSea, la creas, te vas a colecciones, creas una nueva colección y yo he creado CryptoFlame. Esto es un homenaje, ¿vale? A mi comunidad. Que, por cierto, métete en mi comunidad, que es el servidor de Discord que tienes en la descripción. Y como veis, estos son distintas llamas, distintas flamas. Ya sea de gas, de magia, nada normal, de... En fin, esto es por si alguno de mis seguidores quiere comprar algo de esto, pues link en la descripción, ¿vale? Yo de momento no he vendido nada, ¿vale? No he vendido absolutamente nada, pero las pondré en venta dentro de muy poco. Así que suscríbete porque voy a hacer un experimento. Voy a ver si consigo ganar mucho dinero con esto de los NFTs. Así que suscríbete para ver ese vídeo que no te quieres perder porque voy a contar mi experiencia de cómo voy a ganar dinero con los NFTs. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son los NFTs más caros que hay. Ahora vamos a ver los NFTs más caros de la historia, ¿vale? Vamos a empezar desde los menos a más caros. Así que, bueno, comencemos. Empezamos con un gatito del juego blockchain CryptoKitties que se vendió por 600 Ethereum, que en su tiempo serían como unos 200.000 dólares. Que ahora mismo, 600 Ethereum, con el cambio actual serían un millón de dólares. O sea, una locura. Y CryptoKitties fue el primero, ¿vale? En hacer un juego con la tecnología blockchain. Y luego, como no, tenemos el famoso coleccionable de los CryptoPunks, que se vendió este JPG hecho en Paint por 762.000 dólares. Que serían unos 605 Ethereum en la época. Vamos con otro NFT. En este caso no es un criptoarte, es un terreno virtual. Pero quería decirlo porque me parece impresionante, ¿vale? Tierra en Axie Infinity. Se vendió por 1,5 millones. O sea, es una locura. Podrías comprar una mansión en donde sea y te gastas 1,5 millones en un terreno virtual, ¿vale? O sea, una locura. Y Axie Infinity es básicamente un juego en el que te permite crear un reino. Y tú vas comprando parcelitas. Y este hombre compró por 1,5 millones. Ahora sí, tenemos otro criptoarte. Por 2,3 millones se compró imágenes digitales de Ricky Morty. Ahora vamos con el artista Beeple, que hizo una colección de NFTs, ¿vale? Que la vendió por 3,5 millones de dólares. Y para finalizar, tenemos el famoso caso de Logan Paul y sus cartas coleccionables de Pokémon. No sé qué eran. Se sacó 5 millones de dólares con ese NFT. Una locura, una locura que, en fin, yo no digo nada, pero lo digo todo. Como veis, los NFTs pueden ser muy rentables y cada vez más empresas están apostando por ello. Como por ejemplo NBA, que ha sacado sus propios cromos en los que, pues, son NFTs en los que tú tienes la pertenencia de ese cromo directamente, ¿vale? Y son cromos limitados. Esa es la gracia del NFT. Y bueno, Flamás, hasta aquí el vídeo. Suscríbete porque estoy haciendo un experimento, ya lo sabéis, de NFTs. Y si gano dinero o no gano dinero, pues lo sacaré en un vídeo. Así que suscríbete para ver ese experimento que estoy haciendo. Además, únete a mi servidor de Discord, que es la comunidad de este canal. Y pues bueno, ya que te suscribes, pues métete. Así que nada, Flamás. Hasta el siguiente vídeo. Dejad un like, un comentario. Y adiós. Chau.